Vamos a continuar. Hace viernes, jueves de la semana pasada, hablábamos del caso de Bob Menéndez. Lo analizamos en diversos ángulos. Estuvo un amigo, él de la infancia, aquí en el programa. Estuvo conversando sobre Bob como amigo, como es. Hoy vamos a tratar de analizar qué repercusiones puede tener este caso dentro de los políticos latinos en los Estados Unidos. A nivel local, estatal y también, por supuesto, nacional. Soledad Cedro me acompaña. Soledad, periodista argentina. Gracias, Soledad, por estar aquí en el programa. Bob McCauley, analista político republicano. Bob, un placer tenerte como siempre. Y también a la Rivas Logan, excomisionada de la Junta Escolar, exrepresentante estatal. Habíamos invitado también a Emilia Herrera. Emilia Herrera no pudo estar con nosotros, así que quedó una silla vacía. Queríamos haber hecho ese balance de esa forma, pero no fue posible. Quiero comenzar hablando del tema de Bob Menéndez. ¿Socava daña el camino de otros políticos hispanos en los Estados Unidos? Me parece que, lógicamente, va a tener una consecuencia en la imagen del propio Bob Menéndez, que obviamente es un político hispano muy relevante, el primer hispano que llegó a ser senador en los Estados Unidos, pero no necesariamente acarrea a todos los demás hispanos. No me parece que sea el problema de corrupción, sea uno culpable, Bob Menéndez, no es un problema de los hispanos nada más. Vemos que en Illinois, de los últimos... ¿El ángulo lo ve así, como lo dices tú? Debería, porque, digo, justamente a eso iba. En Illinois, de los últimos siete gobernadores, hay cuatro que están presos y con cargos relacionados con corrupción, y de los cuales ninguno era hispano. Con lo cual, evidentemente, las pruebas están que no es un problema exclusivamente de los hispanos. Si esto va a traer consecuencias para Bob Menéndez, sin duda, no sé si esto vaya a salpicar a otros hispanos. Quizás a los que están más cercanos a Bob Menéndez o a aquellos puede tener algunas consecuencias dentro del propio partido, porque mucha gente está poniendo en duda por qué está pasando esto, si no fue una especie de cobro de deudas dentro del propio partido o no. Pero para el resto de los hispanos no creo. Bob, ¿los ángulos cómo lo ven? Bueno, y hablando como gringo aplatanado, bueno, yo pienso que Bob Menéndez... No, es que cuando dije los ángulos cómo lo ven, te di que te sonreíste, así que la pregunta iba. Sí, sí, sí. No, para el público norteamericano, lo más relevante yo creo que es de New Jersey, o sea, es un estado con reputación de mucha corrupción, así que tener un senador de New Jersey en problemas de corrupción no sorprende a nadie. Hubo el Bob Torricelli hace unos años, descendencia italiana de New Jersey. Es interesante que la supuesta corrupción acá tenía que ver con un médico en Florida, no en New Jersey, pero lamentablemente alguien que había subido como Bob Menéndez la escalera política en New Jersey, lo que tenía que hacer, los compromisos que tenía que tener, las amistades que tenía que tener. Bueno, tenía que jugar un cierto juego sucio para llegar donde llegaba, así que no sorprende a nadie. Creo que el factor New Jersey es lo más importante. El factor New Jersey. Ana Rivas Logan, ¿cómo lo ve? Bueno, siempre duele cuando es uno de los nuestros, ¿no? Y es un hispano, o sea, es uno de los nuestros. Pero no, no creo que va a salpicar a todos los hispanos, como han dicho aquí. La corrupción existe, existe en el gobierno federal, en el gobierno local, en el gobierno estatal. Es una vergüenza, es una pena, pero cuando un aspirante tiene que recaudar miles y millones de dólares para ser electo, no le debe ya su puesto al pueblo, sino que le debe su puesto a los intereses creados. Lo que tenemos aquí es que... Entonces hay que reformar el sistema en muchos aspectos. Hay que reformar el sistema de cómo surgen electos, reformar las campañas, cómo se financian las campañas. Una vez más, cuando alguien le da a tu campaña miles y millones de dólares, tú le debes a esa persona. ¿Qué piensan ustedes? También se le debe a las millones de personas que lo van a votar a uno. El ideal sería que si bien existen estas donaciones y es el sistema instalado, que los políticos puedan mantener esa independencia. Si no, descreemos de todo el sistema, descreeríamos del sistema representativo. ¿Cómo se puede separar a un político, en el caso de una persona que haya contribuido a su campaña y que tenga intereses determinados? Bueno, siempre hay problemas con eso, hay intereses en conflicto, porque tú tienes tu amigo que tiene intereses económicos, tienes tu obligación al Estado y a los constituyentes. Pero hay que entender que un gran problema que tenemos aquí es el tamaño del gobierno. Si el gobierno estuviera haciendo los papeles limitados de la Constitución, no tendríamos esto. Los políticos hoy en día tienen mucho para vender exenciones de grandes regulaciones enredadas, exenciones o preferencias con grandes impuestos. El sistema migratorio es una red de arañas y Bob Menéndez estaba ayudando a, supuestamente, al México a traer a sus novias. Es que hay, cuando el gobierno es de un tamaño tan grandísimo, Obama Care, mira, la monstruosidad burocrática es eso. Todo el mundo buscando exenciones, cambios. O sea, el tamaño del gobierno también es un gran problema y los políticos son responsables por eso. Ana, ¿un gobierno a los republicanos o un gobierno a los demócratas? ¿Pequeño o no tan pequeño? Bueno, el gobierno siempre debe ser más pequeño para que llegue al pueblo, ¿no? Bueno, en este momento el gobierno que tenemos es masivo, pero ha estado así hace muchos años. Esto no se creó de un día para otro. Sí, las campañas políticas, cuando tenemos la donación que existe tan grande hoy en día, sí se venden, sí se venden. Yo fui oficial electo, yo vi cómo se negocian las cosas, yo vi cómo se hacen las cosas. Es muy difícil que un político hoy en día pueda trabajar para el pueblo. Los políticos están trabajando para los intereses especiales. Entonces, esa es la verdad. Yo creo que esa es la percepción que tiene gran parte del votante, del ciudadano estadounidense, que cada vez cree menos en la clase política a todos los niveles. Y esto se ha visto. En el caso de Bon Menéndez, vamos a ir un poco más allá ahora. Demócrata, pero se separó de la administración específicamente en dos temas. El tema de Cuba y el tema de Irán. ¿Eso tiene un costo político? Muchos creen que sí, es lo que estamos viendo ahora. Él era ni más ni menos que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, con lo cual no era... Y nunca se le informó de las conversaciones con Cuba. Jamás. Él se enteró a través de la prensa, pese a que por el cargo que tenía se suponía que tendría que haber estado informado y tendría que haber participado dentro del grupo de personas que están tomando las decisiones. Ahí es donde vienen las dudas, ahí es donde muchos están diciendo si todo esto no es de alguna manera un cobro de cuentas que le están haciendo por haberse opuesto de manera abierta a la administración Obama, pese a ser un demócrata. Bob. Bueno, yo soy abogado y cada caso legal hay que analizar basado en los hechos. ¿Qué pasó? ¿Quién es republicano? ¿Quién es demócrata? ¿Quién es blanco? ¿Quién es negro? ¿Quién es policía? O sea, hay que ver con objetividad los cargos en este caso y son cargos muy fuertes. Pero me refería específicamente, después podemos entrar en eso, que mucha gente dice que él no ha ido con la administración Obama en el tema de Cuba y en el tema de Irak. Es cierto, y eso podría impactar en cuando se presentan los cargos. O sea, esto está cocinando por más de dos años. Se filtró la existencia de la investigación del gran jurado en marzo de 2013. Claro que Obama no quería problemas hasta noviembre de 2014 porque Menéndez fue el jefe del comité de los senadores demócratas, pero de todos modos, después de noviembre de 2014 fue conveniente. Andes no fue conveniente, pero hay que analizar los hechos y son muy graves lo que está alegado contra él. Ana. No es el único. Una vez más, muchos de ellos trabajan para los intereses especiales. Lo cogieron a él, lo cogieron haciendo cosas indebidas. Si no hubiera hecho nada indebida... Pero crees, antes de ir a las acusaciones, ¿creece que el tema Cuba, el tema Irán, le pueden haber pasado la cuenta a Don Menéndez? Bueno, esto, como dijo el señor, esto lleva muchos años antes de que estos temas surgieron. O sea, hoy en día sale que él ha sido convicto. Pues no convicto todavía, sino que va a una corte de tribunal. Pero esto lleva hace mucho... Son acusaciones, ¿eh? En este país todo el mundo es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Claro, pero este caso lleva muchos, muchos años. Muchos años donde no estaba el tema de Cuba, no estaba el tema migratorio, o sea, no estaba el tema que ocurrió con Israel. O sea, esto lleva hace muchos años que lo están investigando. Esto no empezó ahora. Según él, dice que tres años se llevan con esta investigación. No estábamos con el tema de Cuba, no estábamos con el tema de Israel. O sea, esto lleva muchos años, pero una vez más, no es el único. Lo cogieron, pero no es el único. No estoy diciendo que sea inocente ni mucho menos. Creo absolutamente que hay que analizar de manera objetiva. La justicia tiene que analizar los hechos de manera objetiva. Pero sí coinciden los años. Digo, estamos hablando... Si estamos hablando de tres años, estamos hablando de que ya se empezaba a hablar de un posible acercamiento entre esta administración y el gobierno de los hermanos Castro a la isla. Una de las primeras veces que el senador Menéndez se opuso abiertamente a la administración Obama fue cuando comenzaron a hablar de la posibilidad de que hubiera ferries que salieran, se ha informado en este canal infinidad de veces, que salieran desde la Florida. Desde hace tres años atrás se está hablando. Estamos hablando exactamente de la misma cantidad de tiempo. Tres años atrás que se empezó a hablar de la posibilidad de que hubiera más viajes. Primero, el primer paso fue que se extendiera la cantidad de viajes entre ciudadanos estadounidenses poder visitar la isla. Y ese fue el primer punto en el que él se opuso a la administración Obama. Y el tema del acuerdo con Irán ha sido algo desde la primera presidencia de Barack Obama. Con lo cual, sí estamos hablando de los mismos años. Hay varios temas que surgen con esto del senador Menéndez. Por una parte, Washington es corrupto. Eso es un tema. Y el otro es el de la separación de poderes. También hay que hablar del tema de la separación de poderes aquí en Estados Unidos. Tengo que ir a la pausa. Volvemos.